Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Palacio Nacional, el lugar donde oficialmente se considera que el Presidente de la República debe ejercer su autoridad y tomar las decisiones pertinentes al bienestar del país, es un sitio emblemático, donde la historia nacional ha transcurrido entre sus muros y pasillos. Es el centro del poder del país donde todos los mandatarios de hoy y desde tiempos prehispánicos han ejercido su poder. En un video anterior, a petición de uno de ustedes, les hablé sobre los fantasmas que se dice rondan Palacio Nacional, así como el castillo de Chapultepec. Hoy, como lo mencioné en aquella cápsula, me centraré específicamente sobre este emblemático recinto. Deseo que la misma sea de su agrado. Por ello, de antemano, muchas gracias. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy 30 curiosidades, secretos y anécdotas que quizá no sabías de Palacio Nacional de México. Número 1. La construcción de Palacio Nacional inició en 1522. Era la residencia privada de Hernán Cortés. Justo se levantó sobre una parte de lo que también anteriormente fue el Palacio de Moctezuma, el último Gran Tlatuaní o gobernante de Michica. Después, en la etapa de la colonia, fue ocupada por los virreyes españoles y se acondicionó como tal. El primer virrey en vivir ahí fue Luis de Velasco y el último Juan de Orujú. Durante 300 años, este inmueble fue conocido como el Palacio de los Virreyes de la Nueva España. Se construyó precisamente en este sitio, en el antiguo Palacio Real de Moctezuma, como símbolo de poder, para que así no quedara duda alguna entre los indígenas de quién era ahora el amo y señor de estas tierras. Costumbre europea sobre los pueblos conquistados, al tener las residencias de los vencedores sobre la de los reyes o señores vencidos. Número 2. Durante los años del virreinato, era frecuente que en el primer piso se dieran grandes fiestas y banquetes. Pero lo que tenían de suntuosos, les faltaba de higiénicos, pues a los invitados les gustaba hacer de sus necesidades fisiológicas por las ventanas o por cualquier rincón del mismo. Se degustaba la comida y las sobras de las mismas simplemente se tiraban al piso. En lugar de limpiar, tan solo se cubría con tierra y listo. De hecho, en el transcurso de los años, al hacer restauraciones o mantenimiento, se han encontrado restos de animales completos, es decir, se moría algún animal o se degustaba ya sea en algún cerdo frito o res y la carcasa simplemente ahí se dejaba. Mmm, imaginen los bellos olores. Número 3. La construcción original de palacio se ubica en el lado sur del terreno que ocupa hoy en día. Tenía tres patios y dos pisos. No obstante, conforme pasó el tiempo, se le fueron agregando otras construcciones, tales como la real casa de moneda, la cárcel de corte o cárcel de la ciudad y las salas de la real hacienda. El aspecto general interno y externo que hoy presenta se le debe al segundo conde de Revillagigedo, al cual agregaron patios, salas, alumbrado, limpieza y jardín botánico. Dentro del palacio se pueden encontrar distintos estilos, ardeco, construcciones neocoloniales, patios estilo barroco sobrio, esculturas y hasta habitaciones más actuales. Número 4. La influencia de Maximiliano y Carlota durante el segundo imperio es notable. Cuando los emperadores llegaron a habitar Palacio Nacional, ampliaron el jardín botánico, se fundó el teatro de la corte y se agregó una escalera, que según las crónicas Maximiliano le regaló a Carlota. La escalera de la emperatriz, llamada escalera de Carlota, fue creada por el arquitecto Ramón Agea, el cual le aplicó un principio de modernidad, por medio de la técnica llamada estereotomía, y la cual le da una apariencia elegante. La particularidad de esta escalera es que parece que está volando, y solo sale del muro. Únicamente está anclada del piso, al inicio y al final. Para probar su resistencia, Maximiliano mandó a varias personas, incluso a caballos, para que subieran y bajaran por ella. No obstante, al parecer, esto no convenció a Carlota, la cual, con la desconfianza de que se pudiera venir abajo, prefirió jamás usarla. Número 5. Para el 14 de septiembre de 1847, durante la ocupación del ejército de Estados Unidos a México, la bandera de ese país ondeó en la asta central de Palacio. Luego de la toma del castillo de Chapultepec, el ejército estadounidense arribó a la plaza central, y por orden del general Winfield Scott se hizo la bandera. Valentín Gómez Farías, ilustre héroe nacional y que fungía como vicepresidente de México, ese día, al ver esto, lloró profundamente. Pero, no por el agravio a la nación, sino de emoción, pues él siempre albergó el sueño de que México pasara a ser territorio, o por lo menos, un protectorado de los Estados Unidos. Y al ver la bandera ondeando sobre Palacio Nacional, esto lo llenó de emoción hasta las lágrimas. Aunque su chillada no le duró mucho, pues un anónimo visitante de quien sabe dónde y desde muy lejos disparó a los soldados estadounidenses, los cuales izaban la bandera, matando a varios de ellos y teniendo que posponerse a este acto hasta unos días más tarde, cuando todo estuviera seguro. Dado que la ocupación duró varios años, sería hasta el 29 de junio de 1848, cuando nuevamente se volvió a izar la bandera mexicana en Palacio Nacional, y desde entonces permanece en aquel sitio que le corresponde. 6. Existe una leyenda que dice que Palacio Nacional de México, en realidad, está en Perú. Pues según esta historia, al solicitar los planos para construir el Palacio Nacional en México, desde España hubo una confusión, y los planos de Palacio fueron enviados a Perú, donde se construía una cárcel, y los de la cárcel fueron enviados a México. Y aunque no existe evidencia histórica de ello, sí hay algunas cosas curiosas, como por ejemplo que la fachada de Palacio Nacional posee una apariencia que más asemeja a una fortaleza o a cárcel más que a un palacio virreinal. Sus largos muros, las zonas de vigía, las pequeñas ventanas, además de su primera planta, es muy sobria. El arse cuenta de este error, supuestamente, se intentó enmendar, construyendo ahora sí, en forma de palacio, el piso superior. Lo cierto es que mientras Palacio Nacional se comenzó a construir en 1522, Lima se fundaría hasta 1535. Aunque sí llegaría también a fungir como prisión, ello durante los primeros años del virreinato, hasta que un incendio en 1659, a causa de una revuelta de los reos, destruyó gran parte del edificio, por lo que se decidió ya no usarlo más como prisión. Sería el presidente Plutarco Elias Calles el que le añadiría el tercer piso. De hecho, la corrupción de Calles era tan conocida entre la gente, que cuando se pusieron andamios para este tercer piso, la gente asustada acudió en masa, pensando que Palacio se estaba desmantelando para írselo a llevar al rancho del presidente Calles. 7. Uno de sus virreyes, Fray García Guerra, decidió, en su aburrimiento, tener un pequeño foro para su esparcimiento, en especial, para disfrutar de las corridas de toros que tanto le gustaban. 8. En este sitio vivió por un largo tiempo y finalmente falleció Benito Juárez. 9. Durante algún tiempo la Cámara de Diputados se albergó en Palacio, recinto que aún se conserva y que se puede visitar. 10. El último presidente que vivió en Palacio Nacional hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador sería Porfirio Díaz. 11. Este sitio alberga la obra del muralista Diego Rivera en su escalinata principal. Esta obra le sería comisionada por el entonces Secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, quien le solicitó que narrara la historia de México. En este mural, además, Rivera incluyó, a manera personal y profética, lo que él creía sería el futuro del país. 12. El Palacio Nacional cuenta con su propio jardín botánico. Este ya existía en el mismo sitio desde los tiempos de Moctezuma, pero fue destruido por Cortés. Casi a finales del virreinato, se restauró. Al independizarse la Nueva España de la corona española, el jardín quedó en la ruina. Casi desapareció por falta de mantenimiento. Ello hasta que el emperador Maximiliano mandó a reconstruirlo y remodelarlo, instalando demás fuentes, caminos, arcos, etc. Con la llegada de los sagrados días de la Revolución Mexicana, de nuevo este jardín quedó en el olvido. Pero rápidamente y tan solo 84 años después, sería nuevamente restaurado en el aspecto que luce hoy en día. 13. En la oficina presidencial se encuentra un bello cuadro del benemérito de las Américas Benito Juárez, irónicamente pintado por un estadounidense. Este cuadro fue un regalo de los Estados Unidos a México cuando Kennedy, en su visita al país, se lo regaló al entonces presidente Adolfo López Mateos. Pero tampoco es de extrañarse esta ironía, dada la estrecha relación política y de apoyo que tuvieron los Estados Unidos con el benemérito. 14. En la oficina presidencial, en el escritorio donde despacho el presidente, desde la época del presidente Miguel Alemán, se instaló por parte de la entonces Dirección Federal de Seguridad un teléfono privado, el famoso teléfono rojo, el cual con el paso de los años y la modernidad ha variado su modelo. Este se instaló para que el primer mandatario de una manera más privada y encriptada pudiera comunicarse abiertamente con rapidez, seguridad y tranquilidad con quien fuera necesario, sin tener que preocuparse de la opinión pública o de intentos de espionaje por parte de terceros. Y aunque oficialmente se negó a este aparato, la existencia de este teléfono siempre fue un secreto a voces, incluso comparándolo cómicamente con el teléfono rojo que se usaba para llamar a Batman. 15. México siempre será México. Y Palacio también tuvo su lado folclórico y comercial, fungiendo como un moderno Oxxo de su época, pues en su primer piso llegó a tener bodegas de verdura, carnicerías, vinaterías, panadería y hasta un boliche. Todos de acceso público hasta que el virrey Juan Vicente Güemes, harto del ruido y la pestilencia, en 1790 le cerró el changarro a todos. 16. En 1692 hubo una protesta a las afueras del Palacio Virreinal a causa de una hambruna que asiotaba la Ciudad de México. El virrey, hombre digno y pacifista, irónicamente hablando por supuesto, de nombre Gaspar de la Cerde Mendoza, y haciendo honor a su apellido de Cerdo, decidió dialogar con los inconformes, enviando a su representante, la muerte. Esto cuando ordenó que se disparara hacia la multitud inconforme, porque para él, un hombre o mujer muertos, no tenían ya hambre. Por desgracia, una de estas balas alcanzó a una mujer embarazada, la cual perdió la vida junto con su bebé. Esto causaría tal indignación que una gran turba de personas se reunió en torno al palacio, rompió el cerco de soldados que rodearon el mismo, capturó y de inmediato linchó a los soldados culpables del asesinato y saqueó alegremente el interior del mismo para finalmente prenderle fuego a la parte sur del recinto. El virrey, por su parte, y de manera valiente, se disfrazó de indigente, se hizo pasar por gente del pueblo para huir entre la multitud. El palacio virreinal permanecería en ruinas durante muchos años antes de poder reconstruirse. 17. Casi sin excepción, cada año se ha dado el famoso grito de independencia en este sitio, a excepción de 1822, cuando se guardó luto por los caídos en la guerra de independencia, y en 1847, cuando los Estados Unidos invadieron a México supuestamente para darnos democracia y libertad. 18. El presidente Antonio López de Santana, siempre tan romántico, se casó en la capilla de este recinto. Hoy, por cierto, esta capilla está convertida en biblioteca. Bueno, en realidad se casó a distancia, pues aunque la novia emocionada sí llegó vestida a la capilla de palacio, Santana estaba muy lejos, en campaña, conquistando más mujeres, por lo que envió a un representante a que firmar en su lugar. 19. Palacio Nacional tiene una superficie de 40.000 metros cuadrados, con el equivalente a 800 casas de interés social en promedio. 20. Al ingresar al primer patio de este recinto, se puede observar una fuente central en forma de pegaso, el caballo al lado de Apolo, emergiendo de una medusa. Esta fuente es una reconstrucción de su original, la cual se perdió por razones desconocidas y quizá terminó en la hacienda de algún político y eventualmente sería fundida para balas. La fuente original, fabricada en mármol, fue colocada ahí en 1666, como un recordatorio a quienes vivían en su recinto de los valores que todos los gobernantes deben tener, como la prudencia, la inteligencia y el valor. Para comprender un poco más el significado de esta fuente, según la mitología griega, Perseo venció a la gorgona, el mal, de cuya sangre nació y se elevó a las alturas, Pegaso. Perseo, al decidirse enfrentar a la medusa, fue valiente. Al decidir no mirarla de frente, fue prudente. Y al hacerlo a través del reflejo de su escudo, fue inteligente. Se considera que estas tres virtudes deben formar parte del carácter de quien ocupe el palacio para gobernar el país. En 1975, se colocaría de nuevo esta fuente, así como su escultura, cuyo artista fue Humberto Peraseo Ojeda. 21. Al estar dentro del conjunto del Centro Histórico de la Ciudad de México, Palacio Nacional es considerado Patrimonio de la Humanidad desde 1987. 22. Este edificio está elaborado principalmente de cantera, tensontle y piedra caliza. 23. La campana de Dolores es una esquila, es decir, una campana giratoria, y la cual fue empleada por el sacristán al servicio de Miguel Hidalgo para el llamado Grito de Independencia. La misma se encuentra hoy en Palacio Nacional, y fue trasladada ahí desde Dolores Hidalgo por orden del presidente Díaz. 24. Aunque parezca curioso, ni siquiera Palacio Nacional se ha salvado del fenómeno, o mejor dicho delito, de invasión de la propiedad, pues también tuvo paracaidistas. Durante la Guerra de Reforma de 1857 a 1861, la sede del Ejecutivo cambió varias veces de lugar, ya que Juárez para no ser capturado trasladaba su gobierno a otros estados. Por lo que Palacio estuvo en un semiabandono esporádico, algo que sería aprovechado por un grupo de personas que invadieron su azotea, y construyeron viviendas improvisadas en ese lugar. No sería sino hasta la llegada del emperador Maximiliano, el cual ordenaría el desalojo y reubicación de estas personas en terrenos del gobierno, así como el desmantelamiento de estas viviendas. 25. La puerta principal del Palacio Nacional, llamada Puerta Mariana, en referencia al presidente Mariano Arista, que la mandó a construir en 1850, ha sido dañada en varias ocasiones. En 1913 fue destruida por un cañonazo durante la decena trágica. En 1984, durante un desfile del Día del Trabajo, un obrero lanzó dos bombas Molotov, lo que le ocasionó graves daños. En el año 2014, durante una marcha en protesta por la desaparición por parte del gobierno de 43 estudiantes de Yosinapa, nuevamente se lanzaron bombas Molotov, incendiándola. En julio del año 2019, la coalición de organizaciones democráticas, urbanas y campesinas, rayaron y grafitearon la puerta en protesta por no haber recibido dinero del gobierno para sus líderes, perdón, para apoyos agrícolas. Nuevamente, ese mismo año, otra marcha en protesta por los 43 estudiantes de Yosinapa, un grupo de manifestantes con palos y martillos, dañaron la puerta. En el año 2020, un grupo de mujeres del movimiento feminista dañó la puerta al arrojar pintura y varias sustancias químicas, así como intentar prenderle fuego. Número 26. En 1864, Palacio sufrió una invasión más, pero no de fuerzas militares, sino de la naturaleza. Una plaga de chinches se apropió del mismo, en los muebles, en las cortinas, en las camas, etc. Chinches traídas por los paracaidistas que dice Aloháman, aunque algunos dijeron que causa de Benito Juárez. Esto obligaría al emperador Maximiliano a emplear el castillo de Chapultepec como residencia oficial. Número 27. El presidente Madero, al ofrecérsele palacio como residencia, la anunció diciendo, Yo no tengo más residencia que la casa de mis padres. Número 28. Una de las puertas de un costado de palacio, por la calle Moneda, se mandó a construir durante el mandato del presidente Manuel González, compadre de Porfirio Díaz, pero no para agilizar el movimiento administrativo del mismo, sino del movimiento del amor prohibido, pues esta puerta la empleó para que así ingresaran y salieran de palacio sus conquistas amorosas de manera discreta. Esta misma, es decir, la puerta, sería conocida entre los capitalinos como el paso de Venus, en referencia a la diosa griega del amor. Número 29. Sobre este mismo presidente, en su habitación oficial de palacio, existía un gran armario que simulaba ser un librero, el cual, mediante un mecanismo de resortes y movimientos, se abría hacia un corredor secreto que daba una habitación, esta junto al Jardín Botánico, y la cual fue construida y equipada locosamente, en secreto por supuesto, para ser un espacio exclusivo para los placeres carnales del presidente. Esta habitación, a su vez, tenía otro pasillo, totalmente cubierto, para que nadie supiera quién transitaba por él y quedaba hacia el exterior del palacio por la calle Moneda, y por la puerta conocida como el paso Venus del punto anterior. Número 30. Y aunque es obvio, no sobra mencionarlo. Esta magnífica construcción, aunque en su mayoría, obra de la mente de arquitectos europeos, fue edificada por manos indígenas. Estos fueron algunos puntos que quizá no conocías de este recinto. Palacio Nacional ha sido un protagonista permanente de la historia de México. Innumerables hechos se dieron dentro de esos muros. Una gran cantidad de huéspedes llamaron a este palacio su hogar, aunque solo de manera temporal. En esta construcción se ha dejado la huella no solo de sus huéspedes, sino de toda una nación. Guerras, invasiones y protestas se han dado frente y en el interior de ella. Mandatarios han soñado con un México mejor estando ahí. Otros vendieron al país a las potencias extranjeras. Hombres buenos y hombres malos caminaron por sus pasillos. Ejércitos de muchas naciones han desfilado frente a él. Palacio no es solo la residencia oficial del mandatario en turno, aun cuando los presidentes, en su mortalidad, crean que este sitio les pertenece, pero están equivocados. Este lugar es de todos los mexicanos y mexicanas, que de manera temporal les damos permiso y el honor de habitarlo. Palacio Nacional es el recuerdo de nuestro pasado, de nuestro presente y nuestro futuro. Es el símbolo de la autodeterminación y fortaleza, así como unidad de México, que a pesar del paso de los años, sigue ahí, firme en el tiempo. Mientras este sitio permanezca de pie, siempre representará en su manera más pura la esperanza de un futuro mejor, de paz y orden, aun cuando tengamos tiempos difíciles. Porque en realidad, lo que sostiene a Palacio no son sus piedras, sino cada mexicano y mexicana. Cada uno de nosotros somos una piedrita que forma un palacio más fuerte y grandioso, y al cual llamamos México. Pues cuando finalmente se disipe el humo de la pólvora de los cañones de fuerzas invasoras, y sean despejadas las telarañas de la intriga política, Palacio seguirá ahí, con el sol dando de frente, para iniciar de nuevo el camino de México hacia nuestro grandioso destino, el cual se escribió desde tiempos inmemoriales en las mismas estrellas. Gracias.